Shalom Uraha, mis queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro Bet Midrash, a nuestros cinco minutos de Torah, en este Erev Shabbat Kodesh Pera Shad Kitetzeh, quinto Shabbat de las siete semanas de consuelo, que nos va anunciando ya la llegada inminente de los yamim noraim, de los asedet yamim teshuvah, de los diez días más felices del calendario que comienzan con el signo de la teshuvah, concluyen con el signo de la teshuvah y que son los Shoshanayi Yom HaKippurim. Pera Shad Kitetzeh incluye la mitzvah conocida como Ashavat Avedah, ¿qué quiere decir? Devolver un objeto perdido que uno encuentra a su legítimo dueño. En un intento por justificar la aparición de esta mitzvah, en la primera parte de Pera Shad Kitetzeh, que comienza con una discusión sobre la guerra, Kitetzeh la milhamah, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Ben Ezra, Rabbi Abraham Iben Ezra, genio, matemático, médico y astrónomo del siglo de oro español, llega a una perspectiva fascinante sobre esta mitzvah. Afirma que en el nivel de teshat, el sentido literal de la Torah, la salvada Torah en estos pesukim se refiere específicamente a una situación de guerra. Incluso cuando Bené y Israel están en batalla, se les exige que devuelvan los objetos perdidos a su dueño. Interesante. La mitzvah general de Hashabat Avedah, afirma Rabbi Abraham Iben Ezra, se deriva de aquí a través del derash, el nivel homilético, secundario, de la interpretación. Resulta entonces que según el Iben Ezra, que tenemos aquí un ejemplo de un fenómeno común en el Jumash, donde la Sagrada Torah introduce una mitzvah específicamente como se aplica en un contexto donde de otra manera corre riesgo de ser descuidado. Por ejemplo, más adelante en Perashat Kitetzen, la Torah menciona la prohibición de exceder el número prescrito de latigazos que se deben administrar a un infractor, de donde Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, deriva la prohibición de golpear al prójimo. Así lo dice Rashid, basado en Sanedrín, en la Gemara. Es específicamente con respecto a un violador de la Torah que merece latigazos de todos modos, en cuyo caso la persona designada por el tribunal puede decidir por su cuenta exceder el número prescrito y la Torah emite su prohibición de golpear a otra persona. De manera similar aquí, según el Iben Ezra, la Torah exige un escenario militar como contexto en el que introducir la obligación de Hashabat Avedah, un campamento militar durante la guerra es un escenario tumultuoso, tenso, inestable, diríamos. Las personas generalmente están ansiosas, físicamente cansadas y preocupadas por las presiones de la guerra. Este es un contexto en el que las personas tienden a ignorar las necesidades básicas de los demás y pierden la sensibilidad hacia su propiedad. Pero la Torah exige de los más altos estándares de sensibilidad en todas las circunstancias, incluso durante las situaciones más estresantes y llenas de presión. En su discusión de este comentario de Iben Ezra, se cita a Rab Enoch Leibovitch, dijo el Sadiq Libraha, haciendo una analogía con una madre agotada, que después de un día completo de atender su hogar, finalmente acuesta a todos sus hijos y cae en un profundo dormir. Y justo cuando aparece que ningún ruido en el mundo puede despertarla, el llanto del bebé en la habitación del final del pasillo la despierta de inmediato. De manera similar comentó Rab Enoch Leibovitch, de Hatsatik Libraha, las necesidades de nuestros hermanos deben captar nuestra atención en la medida de lo posible, incluso en tiempos de estrés y presión. Rab Enoch Leibovitch luego trajo una anécdota poderosa y conmovedora para desarrollar aún más este tema. Un año, contaba en Yom Kippur, Rab Israel Salanter, porque Rab Enoch Leibovitch es uno de los grandes sabios del Musab, pasó junto a un hombre profundamente absorto en sus pensamientos de Yom Kippur, reflexionando sobre asuntos de teshuva e introspección. Rab Israel le pidió al caballero que le dijera la hora, pero el hombre no escuchó o no quiso escuchar. Prosiguió con su contemplación y no reaccionó a la pregunta de Rab Israel. Se dice que fue debido, al menos parcialmente, a este incidente que Rabino de Salant decidió promover el estudio del Musab. Nada más y nada menos el Musab, que representa cómo puedo desarrollar yo el carácter y la conducta ética dentro de mí. Debemos recordarnos constantemente que incluso cuando los encontramos bajo presión, e incluso si esta presión involucra las preocupaciones sagradas de la teshuva y el crecimiento espiritual, no podemos pasar por alto nuestro básico, nuestro esencial básico, que es la responsabilidad elemental de velar por las necesidades de los demás. Así es el tema de Hashabat Avera. No tan solo un encuentro de un objeto que no me pertenece y saber devolverlo, sino cómo prestar la debida atención hacia ese otro. Tema inherente a Elul, por sobre todas las cosas. ¿Estamos prestando verdaderamente atención a los demás? Es la pregunta que nos queda para atender durante el Shabbat Kodesh. Shabbat Shalom, Umeborach, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos.